¡Hola! Soy Claudia del blog Hazregalos.blogspot.com y de nuestro canal de YouTube Haz Regalos. Fíjate que aquí estoy con esta bonita tarjeta navideña. Es una tarjeta que si ya has visto nuestros vídeos la vas a reconocer porque es nuestra famosa tarjeta en cascada. Solamente la hemos hecho con los colores navideños, rojo y blanco. Y hemos cambiado por supuesto las figuras que hemos puesto en los cuadritos para que sean figuras más acordes a la navidad que ya está por llegar. Y seguramente ya estarás preparando ideas para tarjetas para enviar a tus amigos. Fíjate que dentro tiene mucho espacio para escribir. Esta tarjeta es exactamente igual a la que ya te he enseñado. Por eso te voy a dejar aquí mismo, lo vamos a ver aquí en este costado, cuáles son los materiales que vas a necesitar en cuanto a los cuadros de cada color. Para que tú no te confundas al ver cómo se hace la tarjeta. Te voy a dejar cuántos rectángulos de cartulina roja necesitas, cuántos rectángulos de cartulina verde. Después fíjate que necesitas igual la cinta, los redondelitos estos que van a los costados y por supuesto lo que tú vas a poner en cada uno de los cuadros. También te estoy dejando aquí mismo el vídeo para que veas cómo hacer esta tarjeta en cascada. En el vídeo de la tarjeta te muestro tres modelos diferentes, uno infantil, uno para adultos y uno para enamorados. Así que ahora estamos agregando un nuevo modelo más que es un modelo navideño. Espero que esta idea te guste, que la pongas en práctica. Es una tarjeta realmente muy original y muy llamativa. Llama mucho la atención cuando nosotros la abrimos. Por supuesto siempre puedes en esta parte escribir una frase y también escribir, por supuesto dentro, la felicitación. Y claro que en los cuadritos tú también puedes si quieres escribir algo en vez de poner un dibujito o algún recorte. Bueno, esta es la idea de hoy. Espero que te guste y ya nos vemos en la próxima. Gracias.